Desde Puebla todo el apoyo a Andrés Manuel López Obrador, desde Puebla todo el reconocimiento y toda la lealtad a sus decisiones, a su línea política. Esos que frenan siempre han frenado y algunos se han beneficiado, se han beneficiado. De momentos políticos y sociales y se han hasta enriquecido. Yo lo que digo es, llevaron a cabo ellos una jornada, jornada de infamia contra mí. ¿Con qué propósito? A ver, ¿con qué propósito? Me lo han hecho muchas veces, muchas veces. Algunas veces sí he salido a grabar un «Aquí estoy», ayer decidí no hacerlo para ver hasta dónde llegaban.